En el marco de la Ley 1448 del 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano y los 120 consulados de Colombia en el exterior, ha implementado y fortalecido su acción frente a los con nacionales víctimas del conflicto que residen en el exterior. Desde el momento que entró en vigencia la ley, el año 2011, hemos recibido 12.292 declaraciones de personas al Registro Único de Víctimas y se han incluido 24.861. Este registro es muy importante porque es el punto de partida para el futuro reconocimiento de los derechos y medidas de reparación y satisfacción que los van a beneficiar. Es la manera en que el Estado puede acceder para contactar a estas personas que residen fuera de Colombia y que son víctimas del conflicto. Cuando en el consulado atendemos por primera vez a un con nacional víctima del conflicto armado, evidenciamos que es una persona que tiene una gran necesidad de ser escuchada, de que se le atienda personalmente, de que se le brinde información, apoyo, protección y de que se le asesore en su proceso. Toda esta labor institucional se coordina desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares a través del Grupo Especial de Víctimas en la Coordinación de Asistencia. Este grupo trabaja de manera muy cerrada y directa con los consulados de Colombia, 102 de los cuales han registrado víctimas en sus circunscripciones. Los consulados adelantan distintas labores, pero para ello el primer paso ha sido la capacitación de los funcionarios consulares. Recibir un testimonio, atender a una víctima, tenerla en el consulado no es una tarea que es fácil o para la que siempre están preparados los funcionarios. De manera que ese ha sido uno de los objetivos que hemos tenido para crear empatía y lazos de confianza de las personas con la institucionalidad en el exterior, más cuando tienen una doble condición, la de ser víctimas y ser migrantes. Nuestra labor consular ha contribuido a mejorar la situación de nuestras víctimas por cuanto han recibido atención personalizada y acompañamiento jurídico y psicosocial que mejoran su calidad de vida, en especial en lo laboral, la salud y la educación. Tenemos talleres de arte para migrantes, taller con sus hijos, taller con sus nietos y ha sido una experiencia muy positiva porque hemos visto cómo ven en el consulado a un amigo, ven en el consulado a alguien que los apoya, alguien que los puede escuchar. Creo que la labor consular contribuye a mejorar la situación de las víctimas de tres formas, a través del reconocimiento, a través de la confianza y a través de la atención. También que la labor consular contribuye en cuanto a los temas de atención, ya que para las víctimas es importante sentir que se están pensando actividades diseñadas en atender sus necesidades, que estamos trabajando por crear programas que les sean útiles y digamos que esos son el reflejo de la voluntad del Estado de implementar la ley 1448 de 2011 y también de mantener unidos a esas víctimas por lejos que se encuentren al Estado colombiano. Hasta el momento, desde la vigencia de la ley, hemos hecho en nuestros consulados 40.000 atenciones a víctimas del conflicto en el exterior. No solamente para orientarlos sobre la ley, para decirles cuáles son los protocolos que deben seguir para que accedan a sus derechos, sino a través de muchas y diversas actividades. Sin lugar a dudas, la reacción de las víctimas va a ser siempre de agradecimiento, por pequeña o grande que sea la gestión que nosotros elaboremos. Y con ese agradecimiento, verdaderamente todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo valió la pena. Siempre que he venido acá al consulado me han tratado muy bien, las asesorías que me han dado me han servido y toda la atención ha sido muy buena. Extraño mi vida comunitaria, mi trabajo social, mi integración con la gente, mi familia en Colombia y sueño con algún día regresar a mi país, retornar a mi país, como cuando la paz de Colombia de verdad llegue. El vallenato, las empanadas, la comida, el bus lleno de gente, el ruido, mis amigas, mi familia, mi país, la playa. Extraño todo. Las 40 mil asistencias que se han prestado en los consulados de Colombia en el exterior a las víctimas han tenido no solo el objetivo de orientarlos sobre la ley, sobre los protocolos que deben seguir, sobre las rutas para acceder a los derechos, sino que son una diversidad de actividades, medidas de satisfacción, apoyo psicosocial, asistencia consular, incluso herramientas para la adaptación al país en el que se encuentran. Todas acciones que mitiguen los desafíos de esa doble condición, como ya lo dije, de víctimas inmigrantes. El compromiso se reitera y se reafirma además con la conmemoración del Día Nacional por la memoria y la solidaridad con las víctimas cada 9 de abril. Lo que más extraño de Colombia, mi cultura, mis raíces, mi alegría, recordar todos esos momentos que viví, esos momentos de felicidad, esos momentos de familia, esos momentos de amigos. Extraño tanto, compartí con los míos tantas cosas y la verdad que el deseo más grande para mí es portar a mi país. Sueño en una Colombia de paz, de libertad, de unidad, de desarrollo. Una Colombia feliz para el futuro. Este año tuvimos más de 80 eventos en los consulados, en distintas partes del mundo, con participación directa de las víctimas para conmemorar este importante día. El objetivo es continuar brindando, como lo hemos venido haciendo, toda esta oferta de actividades y servicios que permita acompañar, visibilizar y dignificar a las víctimas. Es un trabajo conjunto de la institucionalidad, de las organizaciones y de las propias víctimas en las que tenemos que seguir laborando.